HBO, ya sabes que yo ya le di mi alma a Netflix hace mucho, a Disney Plus, a Prime Video, porque tengo mi cuenta de Prime Video, no la uso. Ok. No la uso, son 100 dólares desperdiciados anualmente, de vez en cuando uso para algún envío, pero el contenido, la parrilla, el dashboard, el menú principal de Prime Video, como que no termina de atraparme como para mantenerme ahí. Así que Prime Video, traten de mejorar eso, en comparación a Netflix y Disney Plus, pero entonces ahora parece ser que HBO puede llegar a tener mi cartera, o mejor dicho, mi tarjeta, y esto es porque HBO, de la mano de HBO Max, que es su sistema de streaming, su plataforma de streaming, quiere hacer una serie de Harry Potter. Ándale pues. Esto, aclaro, aclaro que es un rumor que está empezando a tomar forma y que ya se está comentando en los pasillos de las oficinas de HBO y parece que ya están hablando los profesionales, lo que les corresponde hablar toda esta cuestión, o sea, productores, escritores y demás, para ver cómo hacen para traer la película y conectarla con una serie televisiva. Recordemos que Harry Potter recaudó 7000 millones de dólares alrededor del mundo, con la saga de sus películas, después las otras películas de Animales Fantásticos, que ya va para la tercera película. ¿Has seguido la de Animales Fantásticos? La verdad es que yo nada más vi la primera y dije, guácala de perro y ya. Yo sí las vi, digo, obviamente el universo de Harry Potter me gustan más las películas de Harry Potter, obviamente. Y aparte, ahora como no va a estar Johnny Depp... Eh. Eh, además sin Johnny Depp no. Sí, no. Y entonces, repito, es algo que está muy crudo todavía, está en sus inicios, puede suceder como puede no suceder, trataremos de mantenerlos al tanto, y lógicamente todavía no se sabe a ciencia cierta si va a ser una continuación de donde nos paramos en las películas de Harry Potter, o si va a ser antes, o si tiene que ver con la vida de Hermione, Ron y Harry Potter. No sabemos a ciencia cierta, pero los mantendremos informados con muchísimo gusto. Y por cierto, para España, para que nos entiendan, Harry Potter, Ron y Germione Granger. Germione. Qué feo se oye Germione. La verdad. Sí, sí. Joder, macho. Chau.